Estamos en la costanera, aquí en la playa, en Alcaer el Sol y estamos con el DJ Vaca. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Acá estamos tirando algunos discos, algunas canciones clásicos, por ejemplo, viste, de los 80. Estamos con la música nacional en este momento y bueno, arrancando de a poquito la tarde aquí en el Berete. Ya que estamos, queremos ver, aprender un poquitito de cómo es esto. ¿Podemos enganchar una canción? Era más difícil que lo que hoy con los controladores, la nueva tecnología, ¿no? Esto se basaba más que nada en tener buenos oídos, mirá. A ver, vamos a poner en punta una canción y vamos a soltarla, a ver. Algo no sea muy complicado para que la gente se dé cuenta de la transición. Dale. Subimos el volumen de un lado y bajamos del otro. Guau. Y bueno. Qué lindo. A mí me encanta el ruido, la friturita ahí, porque son discos viejos, no tienen 40 años estos discos, pero siguen sonando. ¿Estos discos de qué años son? Este de Viru es del 86, por ejemplo, casi 40 años tiene. Guau. Así que bueno, vamos a disfrutarlo, que están como nuevos. Y sí, bastante bien cuidados están, porque están guardaditos y salen pocas veces en el año. Así que bueno, todavía suenan. ¿Cómo está el sistema laboral con los DJs últimamente? Gracias a Dios venimos bien. Hay siempre eventos, cumpleaños, casamientos, fiestas retro, son las que suelo hacer y las traigo a las chicas a pasear con los discos. Muy bien. Así que bueno, estamos laburando bien, por suerte. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Y en las redes sociales buscame como VacaZone en Instagram y en Facebook, por ejemplo, como DJ Vaca, nomás DJ Vaca y ahí aparezco. Gracias DJ. No, gracias a ustedes. Buena onda.